¡Fuerte el aplauso! ¡Claro que sí! ¡Santiago, Melissa! Vamos a tratar de hacerlo con mucho sentimiento, para que lo bailen y yo lo cante con sentimiento. Vamos a ver. Nacho Stoll. Veterano del insomnio, soy un viejo prematuro. Se me cansan las palabras, no es una forma de hablar. Tengo un avión italiana, cuando hay hambre no hay pan duro. El barrio me la endereza, pero se vuelve a doblar. Para carpar el casonio y el anillo, vendí el coche Inocente, adolescente, remate mi libertad. Soy un shockey de la tele, sin volumen a la noche. Como para no molestarla, aunque ella ya no está. Loca no me exige de tu boca, por la culpa que te toca confesar una vez más. Típico de mí que mi buen pena, se me da una mano buena y la tengo que arruinar. Vos te esperaste conmigo, a mi vieja le dijiste que me ibas a tomar. Mi revolución de la apariencia, me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Fui tu juguete rabioso, fui tu mito encadenado. Me tomaste de amuleto con flaco para tu coru. Me apliqué con tu retrato, cuantas veces no he besado. Y lo abrazo preocupado cuando se corta la luz. En mi guitarra corranta, caí un tango agazapado. Me encanta que me amuraste, no te puedo ni cantar. No me salen más lirísimos, tengo un verso atragantado. Donde te mando a la mierda, después vuelvo a suplicar. Loca no me exige de tu boca, por la culpa que te toca mencionar una vez más. Típico de mi que mi buen pena, se me da una mano buena y la tengo que arruinar. Vos te esperaste conmigo, a mi vieja le dijiste que me ibas a tomar. Mi revolución de la apariencia, me perdiste la paciencia cuando estaba por flaquear. Fuerte el aplauso, Santiago y Melissa. Delice Santiago, juguete rabioso de La Chicana. Fuerte el aplauso para ellos, muchas gracias.